Yo tengo mil maneras diferentes de decirte lo que siento Y siempre elijo la peor, así soy yo Un cobarde manipulador y lo que pasa es que me acosan toda clase de fantasmas Y la brecha de mi alma ya no puede abrirse más Por favor decide si te vas Algo cambió dentro de mí, lo estoy sintiendo y cada día crece más y más Tengo que empezar a preocuparme aunque no me importe ya Van como mil veces que he tratado de decírtelo Mírame a los ojos y verás que no te entiendo yo Dame dos minutos, no apures el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Uno, dos, tres mil demonios he contado yo Tuve mil dolores de cabeza, mil momentos de tristeza y una culpa equivalente a un millón A un millón de años de tu amor Tan alejado que de mí te has olvidado Yo sé que me lo he buscado y aunque te pida mil veces perdón Volverías a mi corazón Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos y no puedo dejar de llorar Tengo que empezar a preocuparme aunque no me importe más Van como mil veces que he tratado de decírtelo Mírame a los ojos y verás que no te entiendo yo Dame dos minutos, no apures el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Uno, dos, tres mil demonios he contado yo Mírame a los ojos y verás que no me importe más Mírame a los ojos y verás que no te entiendo yo Dame dos minutos, no apures el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Uno, dos, tres mil demonios he contado yo Mírame a los ojos y verás que no te entiendo yo Mírame a los ojos y verás que no te entiendo yo